Y lo van a cazar a quien con la chula, ya lo conocen, pero yo quiero ver, nos despedimos a los grandes, a los grandes, bien arriba, con todas las manos arriba, 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 y ahí está loco, yo canto Hernani, ahora la alegría única, y suena así a ver. Gracias por ver el video. Y ahora sí, explota la noche, el que nos salta la cuenta de que es un aburrido es... 1, 2, 3, ¡Sentada! Yo nunca te podré olvidar, no te voy a olvidar, no te voy a olvidar, no te voy a olvidar. Y ahora sí, explota la noche, el que nos salta la cuenta de que es un aburrido, no te voy a olvidar, 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 no te voy a olvidar. Y ahora sí, explota la noche, el que nos salta la cuenta de que es un aburrido, no te voy a olvidar, 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 no te voy a olvidar. Y ahora sí, explota la cuenta de que es un aburrido, no te voy a olvidar, no te voy a olvidar, no te voy a olvidar. Y ahora sí, explota la cuenta de que es un aburrido, no te voy a olvidar, no te voy a olvidar, no te voy a olvidar. Y ahora sí, explota la cuenta de que es un aburrido, no te voy a olvidar, no te voy a olvidar, no te voy a olvidar. Dime que seguir, porque ya son de mentir